La verdad que estamos dando inicio a la primera exposición rural del norte, como decía hoy Catalina, y es la verdad un honor y un halago para que nuestra ciudad esté representando, y esté haciendo su primera exposición rural, que seguramente van a ir detallando después los que tienen un poquito más de conocimiento de esa actividad, pero la verdad es importantísimo para que los productores tengan que mostrar qué es lo que hacen en esta zona de la provincia, así que bueno, le doy la muy bienvenida y que sea todo un éxito esta exposición rural. Bueno, muy buenos días a todos, señor Intendente, señor Viceintendente, señor Secretario de Producción de la Municipalidad de Ituzengó, a las autoridades que nos acompañan, al público presente en general y a los medios de comunicación, en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación El Convero, quiero agradecerles por su presencia en este lugar, para poder ayudarnos a difundir este evento que le dimos a contar de qué se trata. Junto al municipio, a la Municipalidad de Ituzengó, quisimos crear una fecha en el calendario de nuestra localidad, en la cual se pueda poner en valor y se pueda expresar y exponer todo lo que refiere al sector productivo. Además de eso, también, por supuesto, darle la posibilidad, desde el pequeño productor hasta el mediano y grande, a que puedan tener una boca de expendio donde adquirir o donde vender ese producto que acá se elabora. Y bueno, en este camino de crear una exposición rural, tenemos a numerosas instituciones afines del sector que nos colaboran y nos apoyan, como lo son, por supuesto, el Gobierno de la Provincia, a través del INDECOR, que es el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes, el INTA, a través de su Agencia de Extensión Rural de Ituzengó, el PLA, que es el Consejo Local Asesor del INTA, también los Institutos Superiores de Formación Docente y el Grupo de Búfalos de Liberano. Así que a todos ellos, muchísimas gracias y claro está y queda expuesto ahora, ¿no es cierto?, que el esfuerzo conjunto y el compromiso con el sector se traducen en esto, que es la primera exposición rural de Ituzengó, una exposición que es, como decía hoy el señor viceintendente, la primera del norte de la provincia de Corrientes. Por eso la importancia, y bueno, a continuación voy a darles la palabra a quienes son los actores principales que van a estar desarrollando las diferentes actividades para que puedan contarles de qué se trata. Muchas gracias. Buen día a todos, buenas actividades. La verdad que para mí, formar parte del Grupo Búfalos de Liberano es un placer. Siempre he habido que mostrar y con olvidar a conocer las bondades de la Cámara de Búfalos, que todavía hay un largo camino, pero creo que en estos cuatro años que tiene el grupo se ha hecho un montón y se ha logrado un montón. Justamente creo que una de esas metas es estar llegando a los colegios para preguntarnos un poquito a los chicos de qué se trata, ellos que ven estos animales negros en la ruta y por ahí no saben de qué se trata. A mí, bueno, dentro del Grupo de Monche, me encargo de la parte de la discusión del consumo de la carne en el hombro y es un gran honor y placer por más parte de ellos. Lo que vamos a estar haciendo el viernes, ahí en el medio del bombero, es contarles justamente a toda la gente presente cómo se logra la opción, que es el desmechado, que hoy está en el auge, cómo se logra eso, por qué sucede eso, que es justamente la rotura del colágeno en el grano y el grano de acá, que toda la gente presente pueda degustar y también contarles qué otros productos se están haciendo en la zona, en la ciudad de México, junto a los productores de un ferro de edad, que son cerca de 30 productores, en los cuales hay ingenieros agrónomos, veterinarios, bueno, yo justamente como chef. También vamos a estar trabajando en conjunto con Víctor Jara, que él se va a encargar de la producción de arroz, pero vamos a estar en conjunto justamente trabajando y dando a conocer las bondades de arroz. Así que para mí es un enorme placer poder formar parte de esta primera exposición rural y espero que sigan muchas más. Gracias a todos, buenos días a autoridades. Para mí es un gusto compartir este día, este momento y este lanzamiento de lo que es la Feria Rural, la Expo Rural. Les quiero comentar que en este remate de Hacienda General, también va a ir acompañado del segundo remate de Genética para Líbera. Está pensado, y ojalá lo dimensionemos, para los pequeños productores principalmente, que hoy queda lejos todas las otras expo durales. Por eso es importante este primer expo rural del norte, porque acerca a chica distancia al productor, sobre todo al pequeño productor. De ahí se van a traer reproductores de distintas cabañas de la zona, tanto de Cebu, Brahman, Bradford y Brambus. Es un momento para los pequeños productores que lo puedan aprovechar. También se va a presentar, se va a exponer todo lo que es la producción de Itusengo, del departamento de Itusengo, que tiene una rica producción rural. Ojalá puedan estar todos presentes y ver y valorar y mencionar lo productivo que es el departamento de Itusengo. Muchas gracias. 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 Gracias.